Clama a mí, dice el Señor, te responderé Clama a mí, dice el Señor, te responderé En los días de pruebas, en los días de dolor Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé En los días de pruebas, en los días de dolor Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé Si te sientes enfermo y no tienes sanidad Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé Si te sientes enfermo y no tienes sanidad Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé En los días de pruebas, en los días de dolor Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé En los días de pruebas, en los días de dolor Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé Si te encuentras solito, encerrado Tal vez en el hospital desahuciado Vamos, clama a mí, dice el Padre Si te encuentras solito y no tienes quien te ve Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé Tal vez te encuentras en la cárcel, allá encaulado Si te encuentras solito y no tienes quien te ve Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé En los días de pruebas, en los días de dolor Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé En los días de pruebas, en los días de dolor Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé Si no tienes dinero y no tienes quien te dé Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé Si no tienes dinero y no tienes quien te dé Llama a mí, dice Yahweh, yo te responderé En los días de pruebas, en los días de dolor Llama a mí, dice Yahweh, yo te responderé En los días de pruebas, en los días de dolor Llama a mí, dice Yahweh, yo te responderé Llama a mí, dice Yahweh, yo te responderé Llama a mí, dice Yahweh, yo te responderé Llama a mí, dice Yahweh, yo te responderé